Hola, ¿qué tal amigos? Miren nada más con quién me encuentro. Hay veces que uno no planea las cosas y salen. Este día de hoy estamos aquí en Nagrando la calle que han puesto a nombre de Vicente Fernández aquí en la ciudad de Boyo Heights. Y miren, aquí está Coquita, Doña Coquita, su nieta Sisi, su bisnieta y su nieto Vicente Fernández, pues no sería Junior, ¿verdad? Ya sería el tercero y aquí su hija Alejandra al lado de Carlos Álvarez, nuestro locutor estrella aquí en Los Ángeles, que siempre ha estado cerca de la familia. Y pues aquí, miren, estamos a un lado de ellos, estamos esperando inaugurar la calle de velar, ¿verdad? Que lo veamos todos. Y pues veo que aquí acompañaron a Coquita, Doña Coquita, los nietos, vienen siendo los hijos de Vicente Fernández Jr. y su hija Alejandra. Y como verán, miren, aquí en el momento donde están quitando, develando, pues no es la placa, ¿verdad? Es la calle, el sign de la calle. Entonces, pues me dio mucho gusto estar a cerquititas de ello y pues tener la oportunidad de saludarlo, especialmente a Doña Coquita, que es una señora en toda la ascensión de la palabra, una señora súper guapa, elegante y muy humilde. Y pues muchísimas gracias por haber participado yo en este honor que le hicieron a Vicente Fernández, ¿verdad? Aquí en la Plaza del Mariachi, en Boyle Heights, en Los Ángeles, California. Y pues aquí les dejo esto, su amiga Lulu, la vida.